En el escenario imaginario, amigos del Mantaro, la excelencia musical. La angustia envenena mi alma, y mientras agonizo en el delirio de tu partida, solo te pido que ya no vuelvas. Así te canta Lourdes López Orizano, la voz que resplandece corazones. Muero de angustia al saber que te marchas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que te alejas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que te alejas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Donde se encuentran, donde están tus promesas, ahora te olvidas de ti, ya no quieres verte en tu vida. Y nos vamos al Cerro de Pasco, a la provincia Daniel Carrió, con los hermanos Luis, Sara, Willy, Elvis, Julio y Miriam Guachi Orizano. Muero de angustia al saber que te marchas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que te alejas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que te alejas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que te alejas, lejos de mi lado, por un cariño que solo es interesado. Muero de angustia al saber que no es interesado. Siempre ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están tus promesas? Ahora te olvidaste Y ya no quieres verte En tu vida Pagarás el sufrimiento de mi corazón Te volaste de mi amor Llorarás tu vida recordando tu trastorno Porque siempre tú mentiste Pagarás el sufrimiento de mi corazón Te volaste de mi amor Llorarás tu vida recordando tu traición Porque siempre tú mentiste Is, as, is, us, as Uya, uya, uya Hahahaha Ha, 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 ha.